Aparece Belgrano y esta recepción espectacular. Corti, Rivarola, Ortega, Almeida, Hernán Díaz hoy con la camiseta número 8, está River. El 1, Lavarre, el 2, Brusco, el 3, Rosanel, el 4, Abramovich, el 5, Cardinal, el 6, Flores, el 7, Pereira, el 8, Gaitán, el 9, Artime, el 10, Zupichiate y el 11, Norberto Fernández. Y la formación de River. El arquero será Burgos, como lateral derecho estará Rivarola, como lateral izquierdo Altamirano, los centrales Ayala y Corti. En la mitad de la cancha, Hernán Díaz por la derecha, Matías Almeida por el medio, Villarreal por la izquierda. Delante de estos tres volantes, Gallardo y adelante, Ortega y Amato. Va a comenzar en Córdoba a jugar River, frente a Belgrano, Zupichiate. Cardinal con Brusco, otra vez, Amato. Sigue Gabriel, Cardinal que no puede, Gallardo que sí, pica Ortega. Ortega, quiere darle Orteguita. Y ahora le van a mostrar la tarjeta amarilla a Ariel Ortega. Quiero ver la repetición, eso para mí es penal. Muy bien, vamos a verlo. Y eso que están lejos. Bueno, vamos a ver. A ver, así llega Ortega. Le gana la posición, no se ve con esta toma. Me parece que con la pierna izquierda, el jugador de Belgrano... A ver aquí, así, cuando entra al aire, al área, con la pierna izquierda, lo toca Ortega. Desde el campo de juego a mí me pareció lo mismo, Titi. Lo que pasa es que después termina simulando Ortega y eso es lo que terminó creyendo Aníbal Hale. Pero lo toca inicialmente el jugador de Belgrano. Le va a entrar desde la derecha... Sergio Darío Zupichati. En el primer palo está Villarreal. Por detrás de él, Pereira. Está Gaitán, va Brusco, también Marcelo Flores. Ahí cabeceaba Brusco, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! En cinco minutos, Brusco. El número dos de Belgrano abre el marcador a los cinco minutos. En el estadio Olímpico de Córdoba. Belgrano le está ganando a River con gol de Brusco. Uno a cero. Y había sido muy buena la llegada por la derecha de Pereira. Provoca el córner, que viene abierto. Cabecea Gaitán, le queda a Brusco, que le da de zurda arriba. Nada que hacer Burgos. Uno a cero Belgrano y ahora vamos a ver otro partido. Allí está, con qué violencia le entra el número dos de Belgrano. Quedó muy solo, sin marca. Primero cabeceó el volante. Después el defensor de Belgrano, sin marca de zurda. Arriba pone el uno a cero a favor de Belgrano. Están Cardinal y Brusco. Va Juan José Cardinal. ¡Cardinal Burgos! Impresionante el tiro y también cómo controló el arquero de River sin dar rebote. ¡Qué fácil hizo Burgos! Algo que era dificilísimo. Esa pelota se metía. Burgos levantó las manos y se quedó con la pelota. Muy bueno el derechazo con la parte externa del pie. Derecho de Cardinal. Y ahora está Gaitán. Artime que va a recibir. Artime. ¡Bien! 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 Como siempre acompañando a la gente de Belgrano, la Virgen. Ahí está la repetición. En el centro de Gaitán, Artime goleador. Alma de goleador. Porque si dejaba pasar esa pelota, Zuticciati entraba solo por la izquierda. No, no era Zuticciati. Era el número 11, Norberto Fernández. Pero Artime la cabeció. Estaba muy lejos para darle. La pelota no llevó ni dirección ni potencia. Además de la Virgen, en el banco el preparador físico Mario de Santos tiene un Rosario enganchado de brazos. Dime los suplentes. Ahí está Crespo. Mira, justo te iba a preguntar por los suplentes de River. Nombrámelos, Marcelo, por favor, todos. Sodero, Celso, Ayala, Lavallén, Silvani, que se está muriendo de frío en el banco. Y Crespo. Ahora Artime. Pelea con Almeida. ¡Five! Y esto es para la tarjeta amarilla para Matías Almeida. Y recordemos que ya está amonestado Almeida. Entonces lo tiene que expulsar. Martí me lo mira a Bullón, que se viene casi hasta la cancha a gritarle a Jai. ¿Cómo es eso de que el hombre es dueño de lo que calla y es clavo de lo que dice? River no dio el tablero. Silvani. Silvani. El empate de River lo tenía Gallardo. Increíble. Increíble. Se toma la cabeza Gallardo. La jugada de Silvani y a punto estuvo de empatar River. Qué buena que fue la jugada de Silvani. Y en el centro. Para cabecearla le quedaba muy abajo. Para pegarla con el pie se le vino encima del cuerpo la pelota a Gallardo. Y no pudo decidir qué hacer con esa pelota. Ya se retiró el número 9, Luis Fabián Artime en Belgrano. Ingresó el 16, Fabián Bustos. Usted está expulsado, le dice a Aníbal Jai. Al comisario para que se lo diga a Bullón. Rivarola buscándolo a Silvani. Lo persigue Marcelo Flores. Silvani para Ortega. En 47. Otra vez Ortega. Se prepara Lavarre. Lavarre. El festejo del estadio. Cuando Lavarre. Apresaba esa pelota. Ahí están los tres jugadores de River. El último es Crespo. Hernán Díaz y Corti eran los otros dos jugadores de River. No llegan a cabecear esa pelota porque se la queda Lavarre. Se van a cumplir 48 y el final. El festejo en Córdoba. Ganó Belgrano. Con gol de Brusco Belgrano. Le ganó a River. 1 a 0.